¿Qué haces aquí? ¿Va todo bien, cariño? Sí, claro. De hecho, tengo algo que decirte. ¿Has encontrado trabajo? No, ¿qué va? No, no, no es eso. ¿Es que quieres casarte? Pues, sí. Pero... ¡Ese es su novio! Yo soy como él, ¿no creéis que estoy cuadrado? ¿Qué dices? ¡Hay que comer para estar fuerte! ¡Qué discuten, qué discuten! Ese matrimonio es una excusa para seguir sin hacer nada. Ah, bien, pues cásate tú con él si quieres. Yo ya buscaré trabajo. Además, tú no quieres casarte conmigo. Venga, no es eso, Lisa. Yo te quiero. Después de esto, nos casamos. Fred, mientras yo viva, vosotros dos no os casáis.